¿Sabías que en 2017 el término fake news fue uno de los más utilizados e incluido en el diccionario Collins en inglés? La conjunción de estas dos palabras fue definida como información falsa, a menudo sensacional, difundida bajo la apariencia de reportes de noticias, es decir, una mentira contada con lenguaje periodístico. A pesar de la fama de la que goza hoy en las llamadas fake news o noticias falsas, estas no surgieron con internet. La invención de falsedades para ganar adeptos, distorsionar opiniones y cambiar conductas ha existido desde siempre. Entonces, ¿qué ha cambiado hoy? Pues el cambio del escenario mediático ha profundizado las problemáticas. ¿Qué hay de nuevo entonces? Pues al cambiar el escenario mediático, nuevas problemáticas han surgido. Internet, los blogs y sitios de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter permite que personas reales como tú y yo tengamos la posibilidad de publicar y compartir todo tipo de información. Lo bueno de esto es que la facilidad y rapidez con la que nosotros podemos publicar en estas plataformas hacen que nuestros contenidos lleguen a gran cantidad de personas y con gran rapidez. Lo malo es que el propio funcionamiento de los algoritmos de estas plataformas tienden a priorizar los contenidos que nos gustan y desechan otros, limitando nuestro acceso a la información. Precisamente de estas dinámicas se aprovechan los que generan la fake news para presentar los hechos falsos como verdadero. Se tratan de historias prefabricadas con la intención deliberada de engañar al lector. Muchas veces con citas no comprobables o datos falsos y en algunos otros casos con algunos datos que pudieran ser comprobables. Ahora ya lo sabes, todo lo que brilla en internet no es oro. Hay más contenidos falsos de los que podríamos imaginar. ¡Gracias!